Pocas habíamos escuchado que tras recibir un rayo en la cabeza el mejor remedio era enterrar viva a esa persona, tal y como pasó en Careté, Córdoba, Colombia. Los médicos estudiaron para la medicina, pero no para los rayos. Yo sé que metiéndome al hueco ese donde me van a enterrar me voy a mejorar porque son cosas antiguas, expresó Ana Ballesteros, la afectada. La idea de este remedio fue de parte de los abuelos de Ana, quienes aseguraron que la joven debería estar tres días en un hoyo que fue cavado por familiares y vecinos. Por su parte, el médico Walter Gómez, señaló que se mantiene escéptico ante este suceso, ya que obviamente no existe ningún estudio científico que demuestre que con este procedimiento la paciente mejorará. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.